Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chocolan. Chicos, estaba pensando que vamos a hacer un nuevo episodio de Hetrix y yo creo que lo que tengo que encantar son estos con Inrompible. Probablemente esto lo va a ser lo primero que encante con Inrompible o a lo mejor no este, haga otra nueva y esa nueva si le encante con Inrompible y repare esta. No, mejor dicho, encante esto y repare la otra. Una cosa así. Por el momento, la verdad que no necesito nada. Por el momento yo creo que, por ahora no voy a entrar al Nether, yo creo. Quiero ver un poco el mapa y ver qué es lo que tenemos. Probablemente aquí no sea un buen sitio ir todavía. Así que yo creo que voy a irme un poco por acá, porque igual, bueno, o tal vez podría entrar acá. No, voy a entrar, voy a irme acá, yo creo. Pero voy a ir mucho con mucho cuidado. Me acuerdo que aquí igual podemos entrar dentro del castillo. Así que, bueno, la idea es, obviamente, en este episodio, buscar más aventura. La verdad es, en este momento estamos buscando aventura e ítems extraños. Y ver si es que, bueno, también encontramos más piedra meteorito. Fíjense que hay enquecido sandías solitas. Entonces yo creo que, o sea, a ver, por un lado tengo que encontrar más meteoritos y por otro lado tengo que también investigar un poco lo que ya tenemos. Fíjense, aquí hay carbón ahí arriba y otras cosas. Pero no sé si se... Uh, esto sí es bueno. Esto sí es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque, claro, voy a poder hacer una cama. Que es algo que no he hecho todavía y que debería haber hecho hace un tiempo atrás. Pero como no había encontrado lana, no había podido. Así que probablemente ahora ya podremos hacer nuestra primera cama. Nuestra primera cama. Ya tenemos el material para hacer la cama. Así que, por ahora, bueno, la voy a dejar ahí. No voy a... No voy a tocarla. Voy a ir acá. ¡Wow! Fíjense lo que hay allá. Ese tipo fue el que yo ataqué. ¿Ok? Y no lo maté. No llegué a matarlo. Voy a intentar subir y matarlo. Yo pensé que se había escapado. No sé, cualquier cosa. Ese tipo ataca muy duro. Voy a intentar matarlo desde acá. Arriba. Pegándole desde aquí. Porque, claro... Oh, si me bajo me va a matar. Probablemente me mate. Entonces, me va a matar. Me va a matar, ven. No importa. Voy a ir de nuevo. Eh... Ya está casi muerto. Así que da lo mismo. Ya, bueno. Ya sé dónde está. Así que no... Pero pensé que estaba muerto. En serio. No sé por quién. O que había desvanecido. Pero al parecer las criaturas no se desvanecen. Entonces, interesante saber que está ahí. Yo no entré por acá. Yo me fui... Voy a ir, mira. Voy a ir a tomar el atajo que es este. Eh... Yo en realidad cuando... Cuando fui esta vez... Me fui por otro lado. Diferente. Eh... Probablemente por este lado no esté. O tal vez sí. No sé. A ver, veamos. Eh... Probablemente no esté yo creo. De este lado, ah. Ojo. Está... Uh, diamante. Fíjense acá, diamante. Entonces, voy a sacarlo luego. Eh... No, claro. Este lado no está. Está en el otro lado. Ahí hay carbón también. Eh... Está del otro lado. Está... Yo sé para mí. Ahora lo van a ver para qué lado está. Está para allá. Pero... Ya lo tengo con 30 de vida. Entonces... Eh... Está acá. Ahí. Aquí está. Justamente acá abajo. Ahí lo ven. Entonces... Yo he muerto ahí. Sí. Pero... Pero... A ver. ¿Cómo lo puedo hacer? Porque... Eh... Mis cosas están allá, creo. Sí. Mis cosas están allá. Mientras que él no me vea... Que no me vea, por favor. Necesito recoger un par de cosas. Oh, oh. Me vio. Me vio, me vio. Entonces, necesito subir de alguna forma... Que él no me vea, porque... Comprenderán de que si me ve... Me va a matar. Entonces, ya lo elegí un poco. Oh, ok. Está ahí. Lo elegí un poco. Fíjense. El tipo está... What the fuck? Ah. El tipo está saltando. Está tratando de pegarme, ok? Eso es lo que está tratando de hacer. Voy a intentar bajar acá. Y fíjense que hay diamantes. Voy a... Tratar de agarrar todo lo que tenía. No sé si alcancé a agarrar todo, 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 todo. Voy a... No, no agarré nada. Absolutamente nada. Ya, bueno. Bueno, el tipo está ahí. Lo voy a dejar ahí. Prácticamente voy a subir por acá, por acá, por ahí. Y me voy a tirar nuevamente. Pero esta vez... Eh... Vamos a... Intentar... Agarrar todo. Necesito... Gracias a Dios recogí esta pica, la verdad. Que lo voy a necesitar para poder subir. Si no, no voy a poder subir. Eh... Entonces, voy a... Espero que no se rompa. Alcanzar a subir, la verdad. Ya, bueno. Ya subimos. Ok. Entonces, él está del otro lado. O sea, está allá. Pero... Yo ni siquiera he recogido un 10% de mis cosas. Así que... Necesito recogerlas. Ni siquiera he recogido un 10% de mis cosas. Ni siquiera sé si ya están mis cosas. Deberían de estar. Debería. Pero claro, él quema las cosas. Así que... No recogí nada, chicos. No recogí nada, chicos. No recogí nada. Probablemente... Probablemente saben que... No tenga nada. Me las quemó, probablemente. Entonces, el tipo está a este lado. ¿Vieron? Entonces, voy a correr. Voy a correr. No estoy muriendo. Y el tipo se está quemando allá. Yo no sé si realmente quedará a mis cosas. Ahí hay más diamantes. No sé si lo vieron. ¿El tipo se habrá quemado o no? No se quemó. El tipo está ahí. O sea... ¿Queda algo de lo que tenía? ¿O ya no queda nada? No sé. Parecía que ya no queda nada. Pareciera que... Si quemó mis cosas... Realmente voy a estar enojado. ¡Wow! Me está matando. Me está matando. Me está matando. Me está matando. Tengo que correr. Correr. Corre. 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 Me está matando. El tipo se tiró para el otro lado. Pero claro, si no tengo arma, no tengo nada. No puedo enfrentarme a él. Así que da la misma. Entonces... Entonces... Mi pregunta es... ¿Estarán mis... Es que eso es lo que me pregunto. No veo mis cosas. ¿Por qué no las veo? Si yo moría acá, vamos a ver. Tal vez... No lo están. No sé. Encontré un... Ah, el diamante no tiene nada que ver con mis cosas. No, probablemente ya las quemó, chicos. Sí, yo creo que ya las quemó. No tiene nada que ver con mis cosas. A menos que hayan caído al agua. No sé. La verdad que no lo sé. No pareciera que hayan caído al agua. El tipo se atrapó. Se atrapó solo. No, perdí las cosas. Perdí las cosas. Fíjense que acá puedo poner más cosas. No me había dado cuenta de eso. Es que, miren. Yo creo que ya las quemó. Porque al tirar el fuego... Él quema las cosas. Entonces... Ya, le queda muchísimo de vida. Ya, bueno. Ya perdimos lo que teníamos. Nada que hacer. Eh... Nada que hacer. No hay nada que hacer. Así que... Eso no va a picar eso. Al menos que estén por acá. En algún lado, escondidas. Que no creo, la verdad. Voy a tratar de que no me mate de nuevo. Porque me está atacando. O sea, me está quemando. Así que... Y ya no subía nuevamente. Bueno, no importa. No importa. No me voy a quedar en eso, la verdad. Porque... No fue una muy buena idea encontrarme con este tipo acá, la verdad. Voy a tener que volver a la casa y... Crear todo de nuevo. Yo creo que lo que más me duele son las herramientas que creé de... 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 Meteorito. Eso fue lo que más me dolió. Pero bueno. Nada que hacer. No vamos a lamentarnos por algo que podamos recuperar. Así que me voy a ir. Es lo primero que voy a hacer. Porque ya no me conviene estar ahí. Le quedaban 30 de vida. O sea, era muy poco. Ahora se regeneró. Y ya no le quedan 30 de vida. Así queda ahora mismo. Tenía cuando lo vi... Lo vi tenía 30 de vida. Lo raro, lo raro de esto es que no veo mi casa marcada acá. Ni nada marcado. Mi casa es esa. Pero... No sé por qué por momentos... No sé. Se desmarcan las cosas. Bueno. Entonces... Ya tampoco nos queda mucho tiempo en el episodio. Fue un episodio un poco fracasado la verdad. Tengo que crear... Todo de nuevo. Vamos a cerrar eso. Perdí... Más o menos... Más o menos. No sé si perdí tanta comida la verdad. Porque... 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 Porque igual tengo mucha comida, ¿no? Probablemente algo perdí. Poquito. Igual he juntado 50. Así que no... No sé si perdí demasiado la verdad. Así que bueno. Voy a reconstruir lo que teníamos. Que es como lo único que puedo hacer en este momento. Tenemos igual bastante esta piedra. Pero probablemente... Voy a utilizar esto. Si llevo alguna pica no va a ser la de diamante. Porque no me conviene. Ya tenemos... De todas maneras... Unas botas. Así que de eso no voy a preocuparme. Y a lo mejor... Tal vez... Tal vez... Tal vez ocupe este pechera. Puedo ocupar esa pechera. Y tal vez estos pantalones que no son la gran cosa. Y hacer solamente un casco la verdad. Puede ser, ¿no? Un casco... No gastar tanto. No tengo tanto tampoco. Ah, ok. Tengo eso ahí. Así que... No, vale, espera. Entonces ya tenemos eso. Y tenemos... Hemos recuperado lo otro. O sea, hemos vuelto a hacer lo otro. Mejor dicho. No lo recuperamos. Y voy a tener que volver a hacer algunas picas. Yo creo. No me acuerdo dónde guarderán los palitos. Probablemente los perderí, tal vez. Pero bueno, chicos. Ya la verdad que por el día vamos a acabar el episodio. Tendría que volver a hacer palitos. O buscar madera para poder... Volver a ir a investigar. Y tratar de evitar ese... A ese monstruo gigante. Ya saben, suscríbanse. Déjenme like. Comenten bajo el video. Y los veo en un próximo episodio... De Hetrix. Ya saben. Suscríbanse. Compartan los videos. Si es que... Tienen gente... Que le guste más o menos lo mismo. Si no fuera el caso. No lo compartan. No compartan el video. Si es que... La persona que lo va a ver. No les gusta. O sea. O no tiene un interés parecido al suyo. Siempre lo digo. Porque creo que... Hay que ser bien sinceros. No sacamos nada compartiendo algo que no lo van a ver. Así que eso chicos. Ya los veo pronto. Voy a sacar un poco estas anahorias. En algún otro episodio de Hetrix. Y eso. Vamos a aprovechar. Sacar esto. Que hace tiempo que no veníamos acá abajo. La verdad. Y fíjense que ya está casi todo brotado. Prácticamente... El 90% de las cosas. Y acá también. Fíjense que... Han salido muchísimas sandías. Con esto ya tenemos comida infinita. O sea... No es necesario buscar comida en absoluto. No voy a pasar por arriba. Porque si no se pueden caer. Así que nada. Eso. Cuídense chicos.